Música Traemos nuestros labios y en este caso estoy usando un IOS Voy a utilizar este primer de L'Oreal Magic Lume Música Neta, Fantasy Makers, el Toro, el Fatal Voy a usar los Toros Música 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 Morfeseja con esta sobrepersona que tiene algo con unante color ron Música Música Y para darle más intensidad usaré este líquido de EJ Música Gracias por ver el video. O retorizaremos esta lluvia de luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta paleta de un dólar usaremos este color de aquí. Gracias por ver el video. 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 Para sellar la crema usaremos esta sombra de Milani color rojo intenso con destellos. Tot de Elf voy a usar el tono blanco. Para iluminar y crear más intensidad usaremos esta sombra de Nikaká HD. Matificar ese color de las lágrimas y delineado usaremos esta sombra mate. La paleta de la paleta. La paleta de la paleta de la paleta. El un insecto vi... Y el insecto vi... Ese rojo e ilín... The insecto vi... Bueno chicas ya volví a ser yo Y recuerden quitarse el maquillaje Antes de las 12 El 31 de octubre Porque si no se quedan así para toda la vida No vale mentira Espero que disfruten este video Y que le den like Y que si lo hacen me manden fotos O cualquier cosa como ustedes quieran Vídeo respuesta también se aceptan Que disfruten muchísimo Las quiero muchísimo Que Dios me las cuide y me las ampare Siempre para que estén por aquí Otro día Las amo